Los nominados a la mejor fotografía son... Adrián Barcelona Cuando Lucas encontró a Eva Beltrán García Francisco Fernández Pardo Rewind ¿Hola? ¿Wes? ¿Es eso tú? Sergio de Ulla Dos segundos de silencio La vibración Silvia Aparicio El morico Sergio de Ulla 600 años sin descanso El Papa Luna Han robado el cráneo del Papa Luna Y ya está o menos Aram currently равну Purple Y ya no existe en la altruzía del Papa Luna